Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Conmigo bueno me ha nacido, tu misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo me adoraré. Conmigo bueno me ha nacido, tu misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo me adoraré. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Conmigo bueno me ha nacido, tu misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo me adoraré. Adoraré, conmigo bueno me ha nacido, tu misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo me adoraré. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Adoraré, 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 adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Conmigo bueno me ha nacido, tu misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo me adoraré. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo me adoraré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!